Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Terra, Slug It Out número 2 gente Tenemos nueva actualización en el cual, madre mía, la de contenido que han agregado Es que mira, está aquí para leértelo todo, es que joder macho, la de contenido que han agregado Gracias Diosito, ya se ha faltado una actualización, ya se ha faltado una actualización Porque literalmente, te podría decir perfectamente que este año es la primera Y ya estamos en marzo y me estaba ya haciendo viejo aquí, pero bueno Vamos a leer esto, dice así, escondijo de primavera Bueno, por cierto, claramente como lo están viendo de fondo, cambiaron el hideout Cambiaron el escondite, ya no hay nieve, volvemos a la hermosa y bella primavera Aunque claramente somos hashtag team invierno, ¿verdad? Por supuesto, espero que sí Vamos a diablo, llegó el tramposo, ay Dios mío, ay Dios mío Yo, mira, voy a hacer como que no leí que se llama el tramposo Yo le voy a decir, yo le voy a seguir diciendo Treasure, perdón, Trasher con A de toda la vida Es que cómo le vas a decir el tramposo, amigo, por eso mejor no traduzcas nada El tramposo Va Depósito de babosas, disfruta de más espacio en el escondijo con la nueva función de depósito Esta no me queda bastante clara, así que ahorita vamos A ver, el día de hoy seguramente no juegue, simplemente vea todas las nuevas funciones Y las veamos pues aquí juntos y ya para el próximo video Pues sí que sacamos, a ver Bueno, no sé qué va a ser todavía, ¿vale? A ver, vamos a seguir leyendo Alimenta tus babosas, te dije que vamos a alimentar en el inspector de babosas Esto sí ve muy, muy interesante La verdad, se ve bastante, bastante interesante Así que ahorita la aprobamos Caverna nueva, juegue la caverna de las gemas para obtener tesoros Espero la caverna de las gemas realmente de gemas Y no te dé dos gemas Y te diga, oye, felicidades Has ganado dos gemas Porque me sentiría mal Mira los anuncios para obtener ventajas Ok, vamos a ver un anuncio para ver qué ventajas podemos obtener Míranos de todos los días y disminuye el costo de los cofres en el escondite Y pues en general creo que fue todo Ok, a ver A ver, a ver, a ver Primero quiero ver el Slugdex Mostrar todo ¿Por qué me...? Me bosa, no se encontró Güey, oye, me gusta cómo se ve ahora el que no ha encontrado las Slugs, eh Me gusta el nuevo look Ok, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dar comida por cinco pesos Ahora me cuesta el... Uy, 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 uy Ok ¿Qué significa esto? ¿Qué acabo de hacer? A ver Y aquí puedo guardar tipo como favoritas entre comillas O sea, pongo esta Y esta Pero es que ahora desaparecen de acá En el escondrijo A ver, ahora no está aquí ¿Y cómo voy al depósito? ¿Cómo se va al depósito? Porque quiero decir Ahora aquí Ya no están A ver Si mando todas Al depósito Se queda literalmente Solo el hideout A ver, a ver, a ver Hay un límite de Slugs Que puedo meter en el escondrijo Porque si no Va a estar luego bien pinches épico ¿Sabes? Simplemente dejamos las Slugs chidas En las chidas Ah, perdón O sea, todas son chidas Pero Pero es que luego ¿Sabes? No Luego Luego No, no, no A ver, a ver Ya me voy quedando sin Slugs Aquí en En el escondrijo Escondrijo Pinches traducciones culeras Que hacen, güey Escondrijo O sea, tampoco Pero tan complicado, pa Escondite ¿Cómo le vas a poner escondrijo? En el escondrijo A ver, a ver, a ver Ya prácticamente acabamos Y ahora entonces No debería haber Amigo No hay No hay ni Dios Wow Güey, ¿ahora para sacarlas todas? O sea, sí Muchito de todo Pero ahora sácalas A ver Si dejamos, por ejemplo A Oye Si me el equipo Ah, en cuanto me el equipo Sale automáticamente De De Del depósito Oh, y le di de comer A ver Equipar Ah, no, no No, no le di de comer Ok Y ahora puedo ver Ah, no A ver A ver Anuncios 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 ¿Dónde se supone que hubieran Dos anuncios para obtener Ventajas? Bueno La caverna de las gemas Se supone Se supone Bueno, no se supone Aquí en el apartado Donde dice cavernas Dice que hay tres nuevas cavernas El Y la inverso Caverna Eh Seaware System Syndicate Imagino Que esto va a ser No tengo idea La verdad Así que vamos a pasar A la siguiente Eh Caverna de gemas Siempre disponible Esta caverna de gemas Ahora se supone Que va a estar Para toda la vida Por siempre Y forever Espero no ser Literal Tres gemas Como aparecen ahí Porque si no Igual chance Chance me sentiría Un poquito Decepcionado A ver ¿Qué más características Nuevas agregaron? Eh Pues el escondite De verano El Spring Hideout Y una nueva Característica Donde el escondite Cambia automáticamente Con las estaciones Quiere decir esto Que ya vamos a tener Que esperar Que es alguna actualización Para que el escondite Cambie de De O sea Solo Va a cambiar solo O sea Plan Llega No sé Cuando vuelve a cambiar En junio En junio Vuelve a cambiar Llega junio Pam Y se pone la arena Solito Sin actualización Ni nada Almacenamiento de babosas Libera el espacio De tu escondite Mira que babosas Tienes en el escondite O en el almacenamiento Es que no sé Cómo entrar al almacenamiento ¿Qué es cierto? Estaría chido Si presionan la mochila Se abre la mochila Y están todos guardados A ver No De hecho fuera Mami estaría Estaría con madre Estaría con madre Una función de esas Se supone que no podía Ver anuncios Para reducir el tiempo De esto Y no veo Así que digas Wow Los anuncios A ver Alimenta tus babosas Elige que babosas Alimentar en el inspector De babosas Y gana comida Usando tus babosas En duelos Beneficio publicitario Disminuye el costo De los compres En el escondite Viendo anuncios Diarios No sé Así que Mira vamos a jugar El primer duelo Con este arsenal No 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 Vamos Bueno a ver Marrajo si va Ariete también va Pero estas dos No van ¿Por qué estas dos No van? Quiero aprovechar Esta nueva función En la que me dejan O sea En la que cuando gano Me dan alimento Para de esta forma Poder Subir de nivel Las slugs Que quiero Como por ejemplo Bueno a ver Tena shit ya está De nivel 10 Realmente esas son Las tres Que más me interesa Subir de nivel En este momento Si te soy honesto Y bueno Vamos a poner A ver Porque también Ya está muy muy Cerquita de subir De nivel Pero primero Quiero probar algo Ay Tenía miedo De que cada vez Que comprara El precio Fuera a subir No amigo Que god A ver Eso si Me va a quedar Muy pobre Prácticamente Me puedo Maxear La slug En breves Entonces Ahora En la tienda Ya no va a haber Ya no En efecto En efecto Ya no Tenía fe Amigo Tenía fe De que ese 5% De probabilidad Subiera Tenía bastante fe De que ese 5% De probabilidad Subiera Nuevos paquetes Ah si es cierto También agregaron Nuevas skins Se me olvidó Mencionar las skins Porque realmente Es lo que menos Me importa Aunque tampoco Mencionaron las slugs A ver Skins Tenemos skin De load El señor sábado Que no la he visto Todavía Es que no se van a poder Ver aquí De hecho Creo que Tengo miedo Y quiero probarla Pronto John Bull Udubudu Y Minotauros Las slugs Son 4 Bueno Técnicamente Una nueva Y 3 Megamorph La cual es Trasher Alias El tramposo Madre mía Que con el nombre Aquafreak Megamorph Grenator Megamorph Y espectro nocturno Megamorph Y en general Creo que es todo Así que Vamos Primer enfrentamiento Quiero probar Quiero ver Como se ve Cuando gano una partida Necesito verlo Ya A ver A ver A ver Necesito ganar Una partida Pero ya Necesito ganar Una partida Para ya A ver Me viene de maravilla Esto porque Por fin voy a poder Subir las slugs De nivel que yo quiera Sabes Y no voy a tener Que esperar No voy a tener Que esperar A tener suerte Porque eso De esperar A tener suerte Yo perfectamente Me puedo Quedar sentado Un muy buen rato A ver Bueno Pues nada Lanzamos esto Ya si Porque parece Que el rival No Lo de atacar No se la sabe Lo de atacar No se la sabe Así que chance Mejor Nos apresuramos Nosotros Intentamos ganarle Lo más rápido Que se pueda Que de hecho Ahí está A ver Quiero en cuanto Alimento Dar Quiero recordar Había javes de ceros Cuatro de alimento Cuatro de alimento Y bueno Lista para subir De nivel Imagina que también Fueron cuatro Bueno A ver Novedoso Novedoso Hay otro Hay otro En proceso De desbloqueo Es que lo que Todavía no entiendo Es lo del Anuncio diario Porque No veo Nada que diga Ahí de Oye Mira este Anuncio Puso una Osa Malada Para ganar La batalla Bueno Yo creo que Mañana Probamos Esta Caverna De De las Gemas Oye Cierto 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 Thrasher Ya está Disponible A ver Bueno Si hemos Tresher Thrasher Porque es que No sé por qué Le estoy usando Con nada Thrasher Ya se puede Conseguir Ay dios Me que decimos Negafilo Arencorosa Transdivisora El tramposo Es que Es que Como te vas a llamar El tramposo Es que El tramposo Mira que había Nombres para elegir Mira que había Nombres para elegir Bueno a ver Te subimos De level Me agrada Esta nueva función La verdad Me agrada Esta nueva función De Ahora poderle Es que mira Es que ahora Ya no tengo que esperar Literalmente es así La voy a dejar a 4 Para jugar un duelo Y cuando ganemos ese duelo Pues ya la La haya subido De nivel Y así ya poder decir Mira Ya puedo lanzar A majarrito A nivel 3 Transformada A level 3 Ay 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 Esta actualización Oye Me gustó esta función Bastante Me gustó esta función Bastante Creo que Soluciona Bastantes pedos Que tenemos la gente Con una suerte Un poquito desgraciada Así como yo Que literalmente Le sale De todo menos De lo que quiere Que como en mi caso Pues era ariete Y carnero Bueno Ariete y carnero Pues realmente Son las mismas Pero O sea Entre carnero Y marrajo Bueno mira Ya podemos subir De nivel a fiancé Y amarrajo Ay 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 Oye Oye Me gustó Me gustó Mira Vamos Subió de nivel Y ya está Nivel 10 Ay 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 También nivel 10 Fidenza Y en casa Mira Y luego es que Tampoco es caro Sabes Quiero decir Con 50 monedas De oro O sea Prácticamente Subo De nivel Recién nivel 8 Que era ariete A nivel 40 La podemos subir Literalmente Hablando Con 200 monedas Que tú y yo Sabemos que 200 monedas Pues realmente Son extremadamente Fácil de conseguir Amigo Que necesitamos 20 mil Perfectamente Me podría maxear Un slug Ahora mismo Perfectamente Me podría maxear Un slug Ahora mismo El único problema Es que agregaron 4 skins Ese es 4 skins Perdón 3 6 skins Y con cada skin Que agreguen Pues literalmente Se vuelve Más complicado Conseguir Slugs Va Curioso Igual Como sea Chavos Yo creo que el día de mañana Estaré trayendo video Jugando con El tramposo Trump No Con trash Amigo Con trash O Bueno a ver Es que la caverna Esta va a ser para siempre Así que realmente No me preocupa La caverna En las gemas También la vamos a estar jugando En los próximos Days Es que amigo Tengo miedo De que las recompensas Vayan a ser muy pedorras Tengo bastante miedo De que vayan a ser Muy muy pedorras Pero hay Hay que tener fe Chavos Venga por aquí este video Espero que el video les haya gustado Deja tu bonita arriba Suscríbete Comenta Comparte Y nos vemos En la próxima gente Adiós Adiós